¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Nastic de Tarragona que acabó con la victoria de los locales, o sea, de nosotros, o sea, de este escudo por 2 a 0. Partidazo, o sea, la definición es partidazo. Antes de nada, chicos, si sois nuevos, pues oye, una buena suscripción junto con un buen like y seguimos apoyando el canal que ya pasamos de los 51.000 suscriptores. Entonces, muchísimas gracias a todos. Al final de este vídeo os diré quién ganó el Ratón Gaming Logitech, que ya tengo ahí, bueno, ya salió el pick random retweet, o sea, de los retweets ya salió uno, que es el que ganó. Ahora mismo os diré quién llega, bueno, al final del vídeo para dejar un poco la salsa en el aire. ¿Qué os puedo decir de este partido, tíos? O sea, impecable. La definición del partido es impecable. ¿Por qué? Porque generaste ocasiones, porque generaste peligro, porque ganaste y porque no te causaron problemas, ¿vale? Vamos a matizar, o sea, llegaron alguna vez, pero tampoco que digas tú, Dios, acabé pidiéndolo ahora, tuvimos una suerte de la Virgen. No, ¿vale? Vamos a ver, por partes. Mariño no tuvo mayor trabajo, alguna salida, alguna cosuca, algún tiru que sí que tuvo que, yo qué sé, que iba a puerta y para ala, ¿vale? Pero tampoco hizo partidos de estos, o sea, no, no llegó como un partido de estos que te tiene que salvar, Mariño, 17 ocasiones, que ya pasaron. Lateral derecho, debut de Montoro. Muy bien, chaval. El chaval, muy, muy, muy bien. Llegando arriba, defendiendo, sólido, no lo vi nervioso, no sé, me pareció que hizo un partidazo, teniendo en cuenta que debutes en el Molinón delante de 21.000 y pico espectadores, si no me equivoco. 21.000 y pico, 4 de la tarde, ¿eh? Y yo, por ejemplo, no fui, que tuve que estar aquí con torsarse o currando. Si que hice directo, os dejaré también, vega, ahora mismo, les reacciones a los goles. Ya, así, vega. Es muy real, ¿visteis el golazo que marcó hoy Miguel Ángel, el chino guerrero con el Leganés? ¿Visteis el golazo que marcó de cabeza? ¡Ay, Santos, papá! ¡Santos, papá! ¡Vamos, Santos, papá! ¡Vamos, Santos, papá! Dios, lo tiro todo, hermano. ¡Vamos, Sants! ¡Vamos, Michael! ¡Plan B! ¡Plan B, Sants! ¡Plan B, Sants! ¡Plan B, Michael Sants! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Michael, 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 Michael. Michael, Michael. Vaya golazo, chavales, balón en largo, un paso increíble de Sergio Álvarez a la espalda y un baselo de la de Dios, de la de Dios el baselo. ¡Eh, increíble! Baselo, baselo, baselo guapísimo. ¡Plan B, Michael, 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 Sants! ¡Vamos! ¡Vamos, Johnny! ¡Ay, qué paradón! ¡Vamos! Golazo de Rubenín. ¡Hostia, pensaba que era fuera de juego! ¡Vaya remate de volea de Johnny! ¡Increíble el remate de Johnny de volea! ¡Increíble! ¡Paradón! ¡Aún mejor que el remate! ¡Y Rubenín! ¡Pam! ¡Empujándola! ¡Vamos, Ruben García! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos ahí, coño! ¡Golazo! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vaya jugada! Centro con pierna derecha Montoro Remate increíble De volea de Johnny Y luego llega Ruben al rechace Bueno, el centro de Montoro Cojonudísimo El remate buenísimo Un parado, yo os digo, increíble Y Ruben García A placer La locura, la locura La locura Ya sabéis que tenéis el directo resubido Por si queréis ir a ver algún minuto en concreto De lo que viene siendo el partido Centrales, Varda y Álex Perfectos Es que tampoco tuvieron muchísimos, muchísimos problemas Sacaron bien el balón desde atrás Hicieron bien la defensa Tampoco puedo deciros Hostia, fueron, no sé, increíbles Es que hicieron un partidazo Porque no fallaron Hicieron las cosas fáciles Salió el balón bien desde atrás Estuvieron bien posicionados Y listo Lateral izquierdo, Canella Al igual que el otro día Dije que Canella, para mí, falló en el primer gol Y no hizo una mierda Hoy tengo que decir que Canella hizo un partidazo Pues así te lo tengo que decir Canella defendió bien Hoy defendió muy bien Y se incorporó arriba con Johnny Es que esa banda izquierda era un puñal Vi el puñal del ascenso Vi el puñal de la permanencia O sea, es que esa banda izquierda hoy Bueno, es que claro Yo ni titular, eh Yo ni titular con Canella O sea, se la sacaron los dos Banda derecha Charly Carmona Muy bien Carmona Así que de verdad que Volvemos a lo de siempre El balón parado Que pues les faltes Ni fu ni fa Y los corners Ni fa ni fu Pero bueno Hizo buen partido Tuvo por todos los sitios No hay nada que destacar Tampoco hizo nada malo O sea que Bien charlica Centrales O sea, centrales Medio centros Sergio y Bergantinos Sergio siempre está bien La mayoría del esparte Está de un 9 para arriba Bergantinos Impecable otra vez Cortando Moviéndola Ayudando Cobertures Llegaba Bergantinos Está así Con la flecha para arriba Sabéis en el pro Acordáis vos Cuando tenían Las flechas de motivación Que también para arriba Para abajo Un poquitín en diagonal Bergantinos va con ella Pero así Va así Súper tiesa Súper para arriba Increíble Increíble Bergantinos Sergio muy bien Johnny perdigón de Cangas Titular por primera vez Desde que llegó Tuvo dos partidos Ahí que salió desde el banquillo Pum Este titular Partidazo de Johnny 75 minutos Vertical Perforando Casi marca un golazo de volea Tirando autopases Con Canella Haciéndolo genial Tirando centros Regateando Metiendo pases al hueco Es que Que puedes decir de Johnny Se hizo un partidazo Se hizo un partidazo Y los dos delanteros Carlinos Castro Muy bien Jugando de cara Tuvo ocasiones Tuvo tiros Si que es verdad Que no consiguió marcar Y Michael Piraña loca Plan B de mi vida Santos Yo que quisiera que te diga Michael Hermano Michael Michael Papu Marcaste un gol ¿Vale? Marcaste un gol Pero Si llegues A marcar La que tiraste el caño Con autopase dentro del área Y buscaste la vaselina Por encima Yo creo que Yo creo que O sea Tires abajo el molino Hermano Vaya locura de jugada Bueno ¿Qué decir? Desmarques Tiros O sea No sé cuántas veces tiro Hubo una que remató De primeras con izquierda Otra que iba votando Y una tirora de volea Que poco más Y casi la saca por encima De la grada Pero ahí estamos Hay que tirar Hay que tirar Y no sé cuántas más ocasiones Que o sea Partidazo de Santos De cabeza Una que remató también Que salió alta Pero bueno Era un remate muy difícil No sacaron amarilla Que yo era el mío que tenía Digo Verás Este cruza Coge Salta en un balón de cabeza Saca un poco más el brazo Amarilla Y lo sancione No 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 sacaron amarilla Tenemos a Santos Con cuatro amarillas Pero bueno Lo tenemos para el próximo partido Así que Bien Partidazo de Michael Partidazo de plan B Piraña loca De mi vida Uruguayo Madre mía Luego entraron Viguera Que para mí Viguera entró Pero tampoco hizo nada O sea Hay que decirlo Entró por Santos Y no hizo nada Entró Rubenin Que genial O sea Genial Genial de verdad Golpeando Marcó un gol De estar atento Buscó pases Buscó diagonales Muy bien Rubén García Y el otro cambio ¿Quién fue? Estoy ahora pensando Ah Isma López por Johnny Porque Johnny estaba físicamente Un poco ya desgastado Y bueno pues Bien Entró Isma López Y lo mismo Yudon esa banda Tampoco tuvo mayor trascendencia Pero muy 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 bien Es hoy la valoración De los 11 jugadores Bueno De los 14 que jugaron hoy Del planteamiento 4-4-2 Volvió a salir con el 4-4-2 En casa Parece que en casa Lo que comentábamos 4-4-2 en casa 4-2-3-1 Fuera Veremos con que sale La semana que viene Porque jugamos A 28 kilómetros En un pueblín de ahí al lado Entonces bueno Pues a ver con que sale Habrá que pensar A ver si sale Como si jugase en casa O si busca jugar Con doble pivote Y tres centrocampistas Bueno Ya lo veremos Y no sé tíos No sé qué deciros Es que me parece Una auténtica locura Este partido El otro día Contra Lugo Mira que os lo dije Dije Este equipo jugó bien No merecimos perder Pues hoy Demostramos que O sea Jugamos increíble Y ganamos Es que ya sí Es que ya sí Realmente la clasificación No se ve reflejado Porque Si no me equivoco Subimos un puesto Pero Recortes puntos Recortes puntos Respecto a la zona de playoff Que ahora mismo Y el objetivo Metenos ahí A la pomada Ahí Venga Pla Pla Con baraja Chavales De momento Parece que estamos jugando bien Parece que el equipo Dio un salto de calidad Ahora tenemos la salida de Moy La salida de Estefan La llegada del Chorbo Esti de las Palmas Y veremos a ver Si de aquí a que se cierre El mercado la semana que viene Pues Seguimos teniendo alguna llegada O alguna salida más Eso lo iremos analizando Durante lo que viene siendo La semana ¿Qué más deciros chicos? Es que No sé No se me ocurre nada más Es que el partido Fue un O sea Es que fue un partido impecable Tampoco puedo decir No porque la jugada Del minuto 12 Es que Es que fue un partidazo Fue un partidazo Dicho esto Recordaros El día 31 por la noche Vamos a estar en directo Con Rodri Ahí Pa 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 Salseando con el cierre de mercado Muy importante Recordad que también tenéis Abajo La tienda de Shiroko Que ahora mismo Estamos con lo de Que si compráis algo ¿Vale? Aparte de que hay unos descuentos Hasta el 50 55% Por cada compra que hagáis Se planta Un árbol En la zona Deforestada Por los incendios En Asturias Y Galicia En la zona norte Todos estos incendios Que hubo hace un tiempo Pues se está intentando Reforestar Y Shiroko Pues con cada compra Se compromete Pues a plantar Un árbol Y ya van 3000 y pico árboles Plantados O sea que bueno La cosa va poco a poco Pa'lante Y voy a deciros El ganador Dejadme mirarlo Que lo tengo en el ordenador Voy a deciros El ganador Del Mouse Gaming Logitech G603 Un segundo El ganador Que estaréis viendo Justamente aparecer Aquí Se llama Miguel Y bueno Pues su usuario De Twitter Es Arroba Corsa 97 Enhorabuena Los chicos de Logitech Se pondrán en contacto Contigo Pa' Bueno Pa' que Os mandes la dirección Y todo esto Y bueno Pues tramitéis El envío O sea que Felicidades Muchísimas gracias A todos los que participasteis Y no os vengáis abajo Porque con la llegada De los 50.000 subs Ya estoy trabajando En Algo dulce Pa' vosotros O sea que Calma 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 Que yo sigo One to watch One to watch Jugando en corto Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos vlogs Nos vemos en próximos directos Partid esto a likes Si veo muchísimos likes Igual hasta hago un directo por la noche O sea Partidlo literalmente a likes Y Si sois nuevos Suscribíos Si sois de siempre Muchísimas gracias Un brazo Pusy Sporting Y No os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos Que llega papá Llega papá El fin de que viene ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Porque no ser uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno apreciado ¡Gracias!